Noticias de Última Hora en Venezuela Nicolás Maduro y Edmundo González, ¿qué ofrecen los candidatos en campaña? Entre un nuevo intento de socialismo bolivariano y el inicio de una transición en un gobierno de unidad se ubican las propuestas del chavismo y la oposición para las presidenciales de este 28 de julio. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados, conectados con lo que pasa a Última Hora. Sigamos con esta información, con esta noticia. En dos semanas los venezolanos irán a las urnas para elegir presidente. La campaña electoral, sin embargo, no ha girado en torno a una oferta muy evidente de políticas de gobierno. La principal promesa a campaña opositora del candidato Edmundo González Urrutia, acompañado del liderazgo María Corina Machado, impedida de participar. Es la urgencia de lograr cambio para la reconstrucción de un país en escombros. La del chavismo con Nicolás Maduro como abanderado está centrada en la advertencia que supuestamente encarna la promesa opositora. En la narrativa oficial se intenta configurar la idea de que la permanencia de Maduro en el poder por otros seis años es la única garantía de estabilidad y de paz para Venezuela. ¿Quién derrotó la guerra económica y el desabastecimiento? Decía en estos días Nicolás Maduro a sus seguidores en un mitin para que la gente le respondiera lo que esperaba. Es decir, su nombre. ¿Quién derrotó el Dólar Today? Continuaba en referencia al nombre de uno de los marcadores del dólar paralelo que aún hoy se sigue usando para las transacciones de una economía dolarizada informalmente. Pocas veces el mandatario habla en concreto de lo que va a hacer si es elegido para un tercer mandato de seis años, sino de lo que ha hecho para mantenerse en pie. Mucho ojo a esto. Transición en construcción en el programa de la sobrevenida de candidatura del mundo González Urrutia está todavía en el proceso de construcción, señalan fuentes de su equipo. El diplomático de Hablar Pausado pasó de ser candidato Tapa, un cuida puestos para ser sustituido en marzo pasado a recoger todo el caudal de apoyo de Machado y movilizar gente en todo el país en sus actos de campaña pocos meses después. Desde hace varios años la oposición viene haciendo un amplio trabajo de diagnóstico y análisis de las reformas que Venezuela debería emprender si ocurre un cambio político. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por dejar un me gusta. Los invitamos también a compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Esto es Noticias al Día y sigamos con más información. Está con nosotros en la tarde de hoy Andrés Caleca, ex presidente del Consejo Nacional Electoral, ex candidato a la elección primaria de la oposición. Andrés, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, Idaña, a todo el equipo, un saludo a toda la audiencia también. Andrés, faltan exactamente 12 días para este próximo 28 de julio. Bueno, hoy haces un llamado a la cordura en un ex que publicaste en tus redes. Pero te quiero preguntar a qué cordura te refieres. Porque lo que hace el régimen no tiene nada que ver con la cordura. Más de 70 detenidos en las últimas horas. Sí, bueno, mira, la palabra que puede definir en marcar la situación de Venezuela hoy es la palabra incertidumbre. Y es lo típico de lo que ocurre cuando estamos bajo un régimen no democrático. Es decir, donde no se respetan las reglas. Tú acabas de señalar 70 dirigentes locales, regionales detenidos en las últimas horas. Pero no solo eso, atropellando a la gente común y corriente. Porque María Corina Machado se paró a comerse un pernil de cochino, un sándwich de pernil. Cierran el negocio, meten preso a una persona que le prestó un vehículo. Bueno, una cosa espantosa. Ahora, mi post se refiere a las cosas peores que pudieran suceder de aquí en adelante. Porque realmente no sabemos hasta dónde va a llegar esta gente. Mira, las elecciones las tienen, según todas las encuestas, perdidas. No hay manera de que Maduro en los próximos 12 días supere una diferencia de 20 puntos en contra. No hay manera, es decir, por supuesto, pudiera ocurrir un fenómeno, están ocurriendo en el mundo entero. Cada vez que hay elecciones acaba de pasar en Francia, pasó antes en Argentina, pasó en Guatemala para hablar de nuestro continente. Es decir, todas esas cosas pueden pasar. Pero no se ve en el horizonte, ni en el ambiente, ni en el ánimo de la población venezolana que vaya a haber un cambio de opinión radical de aquí a 12 días. Ahora, ¿dónde puede estar el problema? ¿Y qué es lo que tememos? Que los sectores más atrasados del chavismo sean capaces de darle una patada a la mesa. Mira, lo pueden hacer de diversas maneras. Una, que hay una conseja permanente y tal, permanentemente en el país. El chavismo está pensando seriamente, no sé si será verdad, por supuesto, en eliminar la tarjeta de la mesa de unidad democrática. Incluso una rectora del Consejo Nacional Electoral, la rectora Aymenogal, puso eso sobre la mesa hace dos semanas. Hace semana y media. Bueno, el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, pudiera eliminar la tarjeta de la mesa de unidad democrática e incluso eliminar la candidatura del Mundo González. Bueno, un Nicaraguazo, eso es lo que se puede jugar en Venezuela. El llamado mío a la cordura es sobre todo dirigido al régimen, porque las fuerzas democráticas, como también lo digo en ese post que tú citaste, hemos decidido hace ya más de tres años con absoluta unanimidad que íbamos a transitar la ruta pacífica electoral y constitucional de cara a las elecciones del 2024. No tenemos otra opción, además. No es solamente por principios y por talante, como lo digo allí, sino que además no tenemos otra opción. Mira, las armas de la República, el poder del Estado, todo el poder absoluto lo tiene esta camarilla que está aposentada ahí en Miraflores. Bueno, yo los llamo a la cordura. ¿Qué van a hacer con ese poder? Mira, el chavismo no va a desaparecer si pierde las elecciones y entrega en paz y tranquilidad al poder en Venezuela. Porque, bueno, la alternancia es esencia de la democracia. El candidato nuestro, el Mundo González, ha puesto de relieve de nuevo esa palabra que había sido olvidada en Venezuela desde que Chávez introdujo en la Constitución la reelección indefinida, que es un exabrupto en cualquier régimen democrático. Bueno, eso está garantizado. El chavismo puede regresar al poder como una fuerza democrática si se recupera, si logra convencer a la gente. Pero si ahora deciden que algunos lo plantean en el seno del chavismo, incluso el presidente de la República. Y, Dania, mira, es muy preocupante el presidente de la República candidato a la reelección en una especie de mítin ilegal, además inconstitucional, en el patio de las Fuerzas Armadas, con toda la oficialidad, jurando que él jamás entregaría el bastón de mando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren implantar una dictadura en Venezuela? Yo llamo a la sensatez y a la cordura. ¿Por qué? Porque podemos resolver este problema en paz, en tranquilidad, civilizadamente. Y es importante que se sepa, o que en todo caso que el chavismo sepa, que la lucha por la democracia no va a cesar porque ellos le den una patada a la mesa en este momento. Si ustedes, el 28, hacen un gigantesco fraude, si ustedes, el 28, suspenden las elecciones o suspenden al candidato de la unidad o suspenden las tarjetas por las que se puede votar por él, bueno, la lucha democrática se irá, pero no acorralen a la gente. No acorralen a la gente. Este es un país muy difícil, un país que viene sufriendo una crisis muy grande. La gente está desesperada. Entonces, la cordura es sobre todo a quienes tienen el poder absoluto. Por eso termino mi voz diciendo, señores del gobierno, ustedes tienen la palabra. Eso es lo que está planteado en este momento en Venezuela. Ahora, Andrés, tú mencionas las encuestas. ¿Coinciden las cifras de las encuestas con el propio recorrido que has venido haciendo por el país? Sí, absolutamente. Por supuesto, mis recorridos por el país son limitados en el sentido de que yo me reúno fundamentalmente con los sectores organizados de la oposición. Llámese los sectores organizados de los partidos y los sectores organizados de la sociedad civil. Mis foros, mis conferencias, mis reuniones son sobre todo de motivación de las maquinarias, por ponerle un nombre. Sí. eh, eh,